seguro sabes que viene de tocopilla seguro sabes que le dicen el niño maravilla seguro sabes que jugó en cancha de tierra y también seguro sabes que se transformó en el máximo goleador de la ropa pero hoy te quiero compartir una pregunta cuál es la probabilidad de que en esta pequeña ciudad de cerca de 25 mil habitantes surgiera un talento tan descomunal como el de alexis sánchez una vez campeón mundial del mundo cuál era la probabilidad de que esta frase marcaras futuro más aún la pregunta es por qué esto fue posible el querido niño maravilla es la demostración de que de tanto en tanto los milagros ocurren de esas polvorientas calles del norte grande pasó a los mayores escenarios del mundo si tal vez no fue campeón del mundo o no lo ha sido pero puede alguien dudar que ha triunfado podría alguien poner en duda que nos maravilló con sus regates infernales capacidad goleadora e incluso con su carisma quién lo iba a decir ese pequeño nacido el 19 de diciembre de 1988 con su bendito pie derecho bajo la primera estrella continental de un país sediento de éxito pero no sólo es querido en chile así le cantaban los hinchas del arsenal cuando con la 7 o 17 de la espalda arrasaba en la premier league antes con el barcelona también supo ganar su espacio con goles mágicos sobre su más clásico rival pero no es sólo fútbol alexis es cercano amante de sus perros activo en las redes sociales e incluso una importante figura de marketing de vez en cuando saca carcajadas con momentos hilarantes algún día tendré que por ahora estoy con mis dos perros y yo me dan cariño el segundo tiempo mi compañero me decía en el camarín que te pasa cuidado dale me entendí aunque por más miragrosa que parece su aparición en el fútbol mundial desde niño demostró que su destino era el éxito así arrancó la vida del eterno niño maravilla este vídeo refleja la vida de alexis sánchez siempre en una cancha de fútbol siempre rodeado de los amigos el día destacaba por su gambeta y atrevimiento era un jugador diferente estos goles son del sudamericano sub 17 hay a muchos posaron sus ojos ante un pequeño delgado de un carácter especial el día porque de ardilla en andar en carnaval lo árbol buscando las pelotas que se habían caído siempre he sido humilde y ponen los pies sobre la tierra que siente cuando juegas una alegría dentro de la cancha y mucha gente que el fútbol una pasión muy muy bonita fue fue demasiado evidente porque todos aquellos que vieron a alexis sánchez en su pase más formativa prácticamente todos aprobaron su su inclusión el único el único rechazo que recibió alexis fue cuando se fue a probar a la universidad católica pero fue lesionado entonces no lo pudo ver en su dimensión fue así como llegó a la primera división son las primeras imágenes de alexis en el fútbol chileno un registro a estas alturas exitoso es un jugador ya de categoría consagrado cuando es a prácticamente un niño entrar al camarero no más o menos ese es el escenario cuando llegó alexis sánchez desde tocopilla a calama para unirse a cobre loa bueno como lo dices tú pues si bien es cierto entre un chico con una mochila yo venía llegando el préstamo del pachuca de méxico y como siempre el camarín tomando matecito un café con nelson luis fuente y machi la gente más grande del equipo y va entrando el camarín y se equivoca se mete al camarín nuestro y ahí entre bromas lo sacamos cagando sale de acá si el camarín de los jóvenes está al fondo debutó sólo con 16 años en la fecha 5 del torneo de apertura 2005 y que han dicho mucha gente y estoy los pies bien puestos en la tierra y no quiero subirme los lomos a la cabeza y tranquilo que también no hay ganada en chile y la verdad que después vuelve a entrenar fue impresionante las condiciones las cualidades físicamente era un tipo que 15 años era súper dotado se mentiría si te dijera que nadie lo vio venir si muy por el contrario de otras figuras de esta generación dorada lo de este pequeño crack parecía estar predestinado aunque de todas maneras no dejó de impactar lo vertiginoso de su ascenso 2006 fue apenas su segunda temporada consolidado en primera y con sólo 17 años el udines italiano apostó comprando su pase en 3 millones de dólares pero aún no llegaría a italia se hace una una situación muy diferente con las condiciones que tenía físicamente un tipo marcado muy bueno para entrenar siempre 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 los primeros de hecho a costa rabia con él porque terminamos de entrenar 12 y cuarto era en la una y media todavía seguía con el balón haciendo bicicleta dominando rematando y gritando profe rabia decía hasta cuándo te dije que terminamos pero la verdad que yo creo que todo lo que ha ganado se lo merece con mucho con mucho sacrificio perseverancia muchas veces le preguntábamos y él decía que quería ser el mejor jugador del mundo jugar en los mejores equipos del mundo y están equivocados no estaba con los zorros del desierto jugó 50 partidos marcando 12 goles y 8 asistencias todo un hallazgo ya lo intuyes en calama lo disfrutarían apenas una temporada y media el lunes lo prestaría rápidamente a colo colo y ahí sería conocido en todo el país la casa del maravilla alexis conoció colo colo conoció el monumental conoció la copa sudamericana y conoció lo que significa morder la derrota pero también conoció a claudio borghi quien lo puso en un equipo de pesos pesados que va a salir campeón acá en chile y irme con un triunfo no hay que nervioso que no me gusta tanto así no me gusta salir tanto en cámara no hablar no me gusta tanto salir yo debute a la misma edad de él esté en el fútbol no y también tenía ese deseo de jugar nada más este trabajo que después se transforma en una presión tremenda cuando uno va creciendo a ese lado de un juego imagínense cómo se frotaron las manos después de ese triplete del niño maravilla en la copa libertadores 2007 ante caracas ya como una figura de la roja sub 20 sánchez aterrizó a la copa del mundo de canadá 2007 con el objetivo de mostrarse por primera vez en un mundial la lesión en su hombro derecho no le permitió jugar en su plenitud de condiciones de todas formas se las arregló para marcar este golazo ante el congo en la segunda fecha de la fase de grupo y luego la enorme jugada de sánchez abrió el partido él todos sabemos que es un jugador súper determinante para nosotros y lo dejó de mostrar hoy día sus chispazos lo dejaron en el equipo ideal del torneo acompañando en delantera a sergio agüero eso terminó de convencer a river play de argentina para conseguir su préstamo allá volvió a renacer un romance del millonario con un chileno y desde la época de salas que la gente de river no gritaba chile tal como antes lo hicieron con marcelo salas el monumental nuevamente volvió a ovacionar a uno de los muertos con el equipo de la banda sangre entre el clausura 2007 y apertura 2008 jugó sólo 24 partidos en parte por una lesión que lo alejó tres meses de las canchas estaba llamado a ser un grande de la roja con italia esperándolo para su consagración como crack en partidos con river y me ha gustado mucho no es un jugador que que bueno nunca se sabe no lo que va a ser dentro de un campo y eso es lindo no para verlo porque ofrece otras cosas que por ahí uno no está acostumbrado a ver si no ve alexis senches en pobre loa es un nimito al que le cuelgan dos hilachas del pantalón incluso en colo colo pero ya en el paso a river play ya se comienza a ver un alexis con con más fortaleza física pero sabes hoy no te vengo solo a recordar su historia futbolística sino que también a intentar entender qué hace que este pequeño de tocopilla nos caiga tan bien y no te es el norte de cabrito a la capital soñando que haya en su tierra lo podrían ver ganar y dice vino de claro no podía ser una melodía que no fuera alegre la canción dedicada al niño maravilla justamente se apodó fue el título escogido por tomo como rey para reflejar su carrera y una historia de vida con una personalidad tan fascinante el niño maravilla que brilla que brilla que brilla mejor el tronco con chocopilla dominante el valor con su piel regate a lo matador el niño maravilla que brilla que brilla mejor el tronco con chocopilla dominante el valor porque tiene aguante en el corazón un chico muy alegre la verdad que que es muy gratificante saber todo lo que ha logrado y orgulloso de todos de todas sus metas que ha logrado y puedo decir así es acierta que él siempre fue así siempre con una sonrisa en la cara era un showman que a pesar de sutilidad de pequeño lanzaba frases y es hilarante a mí me gusta ser igual y a la vez habilitar también encarar y basarme a uno a dos y como dije una vez campeón mundial del mundo impresionante el hueso no muy impresionante impresionante un moto y es feo pero igual no creo que siempre hice lo mismo creo que mata pero pero ahora me está peinando me está dando maquillaje un poquito adelante sencillo siempre fue así los que lo conocen aseguran que más que maravilla era un verdadero niño nunca dio muchas entrevistas pero sí derrochaba energía de verdad que no entendí la pregunta donde fue cautivo un ejemplo de eso las constantes alabanzas que recibió de cada uno de los entrenadores que tuvo a lo largo de su carrera tiene unas condiciones bárbaras y juega muy bien de Alexi un jugador extraordinario de qué voy a hablar de Alexi lo quiero mucho como chico porque lo tuve de muy joven es un jugador de un nivel muy grande tiene ese el fútbol en el cuerpo y todo con naturalidad con soltura un jugador admirable él nunca él nunca perdió de vista que el fútbol es es una diversión le gusta la broma le gusta reír se ha adaptado a las mil maravillas aunque no lo entendamos muchas veces porque no nos ha robado el corazón porque a algunos le cuesta entenderme porque hablo muy rápido eh Valdé le cuesta entenderme me dice chileno no te entiendo su personalidad alegre fue estrujada al máximo por el Barcelona y Arsenal los medios oficiales del club inglés aprovecharon sus redes para hacer cuantos videos bromas y entrevistas protagonizadas por el chileno quién es el más listo del equipo yo has copiado en algún examen del colegio siempre cuál es el lugar más raro donde te han pedido una foto o un autógrafo durmiendo en un avión me despiertan y me dicen una foto alguna vez están confundidos con otra persona sí muchas veces con quién Brad Pitt buena no salió buena salió buena momentos de detención algunos pero salió jugando tras el accidente de Arturo Vidal y su Ferrari en plena Copa América 2015 fue el tocopillano quien salió al paso dejando en claro con humor qué es lo que debía hacer el volante para ganarse nuevamente a la hinchada tienes que ir Arturo tienes que romperte el culo obviamente y creo que el viernes lo va a hacer la verdad escucho música soy romántico jajajaja pero aquel por ejemplo no, 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 no Club Patrick Boy jajajaja el segundo tiempo mi compañero me decía en el camarín qué te pasa Julián dale y también en esas Copa América se despachó ese mensaje demasiado honesto después del choque frente a Uruguay y en la Copa Confederaciones 2007 también se dio el tiempo para dar una rueda de prensa simplemente de culto se va a esperar el gare y el buñón hay que saber llegar al cel dia soy yo el mejor ayer y hay que a veces el guasito también a veces anda amurrado y yo también Está enamorado. Y a veces también, yo también, a veces me voy en mis nubes. ¿Enamorado también? No, enamorado. Enamorado de mis perros, ¿no? Sus perros, ¿cómo no hablar de Atom y Humbert? Claro, si en sus redes sociales está lleno de imágenes, disfrutando viajes, entrenamientos y uno que otro regaloneo. Acumula más de 10 millones de seguidores, solamente en Instagram. Ahí mismo nos ha demostrado sus frotes artísticos, primero con el piano. Luego, con el canto. Y también para festejar, ¿se acuerdan de ese curioso mensaje tras ser campeones de la Copa América Centenario 2016? Me entendí. La gran ventaja de las redes sociales es que tú, como persona, como deportista de élite, vas generando un lazo afectivo con tus seguidores y eres tú el que habla. Esa misma alegría que demuestran sus redes es la que también refleja en cada una de las navidades. Desde que triunfa en la élite, año tras año festeja en las calles de Tocopilla, junto con niños que lo idolatran. Yo quiero sacarme una foto con Alexis y quiero que me dé una pelota. Es un tocopillano de corazón y así como está ganando pura plata, no se ha olvidado de acá de los tocopillanos principales. Pero no se sabe todo lo que hace Alexis por abajo, la preocupación eterna que tiene por su madre, por su familia, la preocupación que tiene por el mismo Tocopilla, el contacto que mantiene con su tierra. Son cosas que uno dice, bueno, Alexis ya está en otro plano, lo va a dejar de lado, pero no es así. Allá se disfraza de viejo bascuero y regalo en mano, le entrega momentos felices a una ciudad. Ese es Alexis, el pequeño que conquistó el corazón del país. Pero obviamente no me olvido del fútbol, porque con la pelota pegada al pie llegó a ser uno de los mejores delanteros de Europa. ¿Me acompañas? Te conté que hasta 2008 Sánchez vistió la camiseta de River Plate. Esa segunda mitad de temporada, el Udinés se lo llamó para que por fin fuera a Italia, dos años después de adquirir su pase. Su temporada de consolidación llegó tras el Mundial de Sudáfrica 2010. En esa campaña de 2010-2011, anotó 12 goles y 11 asistencias en 33 partidos jugados. No sé nada, no sé nada todavía. ¿O el regalo en vez no sería el saliente? No sé, estoy contento de Udinés y por ahora estoy ahí, de hacer las cosas bien. Era el momento de pasar a un grande. Se especuló con el Zenit de San Petersburgo, Real Madrid e incluso con el Manchester United. Pero no, los pasajes los sacó a Cataluña. Bienvenido al Barcelona. Alexis Sánchez se transforma en el jugador más caro de la historia del fútbol chileno. El niño nacido en Tocopilla, que comenzara en Cobreloa, que luego pasara a Colo Colo, a River Plate, al Udinese de Italia y que ahora llega a la cima. En su primer año tuvo un par de lesiones musculares que lo privaron de tener una mayor regularidad. Igualmente, disputó 25 partidos por la liga, anotando 12 goles y 6 asistencias. Y sí, también nos acordamos de esta imagen. ¿Te acuerdas del reto de Guardiola? El que sigue animando hasta que... Alexis se rompe. Alexis, que entre semana jugó 90 minutos con Chile, se va diciendo algo. La respuesta de Pep es esta. En fin, te cuento que con la camiseta blaugrana, disputó 141 partidos en las tres campañas. Tuvo un registro de 47 goles y 35 asistencias. En 2019, la página oficial de la liga eligió sus mejores goles. ¿Estás de acuerdo? Ahora que controle Messi el remate. ¡Bol, bol, bol! Limar, tira el desmarque a Alexis, ahí va el tocopilano, ahí está Alexis, recorta Alexis, más de Alexis, ¡Alexis! Justamente esa joyita ante el Real Madrid, la temporada 2013-2014, dio la vuelta al mundo, dejando en claro que, a pesar de estar bajo la sombra del Lionel Messi, el tocopilano podía ser pieza clave en cualquier equipo grande de Europa. Fue así como, tras una buena Copa del Mundo en Brasil 2014, arribó a la prestigiosa Premier League. El romance con los fanáticos del Arsenal fue casi instantáneo. Fue un clic. Con la camiseta, con la que brilló Thierry Henry, Robert Pires, Dennis Bergkamp, entre otras estrellas, Alexis se convirtió en el nuevo regalón de Arsene Wenger. Del fútbol que yo vi, de todos los futbolistas chilenos que yo he visto, yo creo que el Alexis del Arsenal es el mejor jugador de la historia para mí, de lo que yo vi. Y, francamente, la cobertura que tenía Alexis era un poquito menor a la de Messi y la de Cristiano Ronaldo. A mí, el problema es que me gusta mucho Alexis Sánchez. Yo te hablo del jugador, pero yo también de la persona. Y porque estuve con él, yo estaba y estoy trabajando. Así se coreaba el nombre de Sánchez en tierras británicas. Cada gol era una demostración viva de que estaba entre los mejores futbolistas de la liga más competitiva del mundo. Con apenas un año en Inglaterra, fue elegido como el mejor de todos. Estaba explosivo, encarador, asistidor y hacía goles de todas las facturas. Simplemente una máquina de generar fanáticos. Yo creo que con el nivel que Chen podía llegar un poco más lejos y más alto. Pero también yo creo que la plantilla para llegar a este nivel te tiene que ayudar. Y yo creo que por eso también ha llegado un momento en el Arsenal estaba buscando jugadores un poco también de estabilidad. Pero yo creo que cuando tienes un jugador como Alexis Sánchez, para mí es mi opinión. Cuidado, lo tienes que guardar en tu plantilla. Sus números fueron los más alegres de su carrera. 166 partidos jugados, 80 goles, 45 asistencias y la consagración como un ídolo del cuadro londinense. Pero ya lo sabes, nada es para siempre. En medio de rumores, idas y venidas, peleas con sus propios compañeros, el amor se rompió en febrero de 2018. Así fue presentado como nuevo jugador del Manchester United, con este recordado video en las redes oficiales del club. Su sueldo sería estratosférico, 28 millones de dólares al año. Se convertía así en el jugador mejor pagado de la liga inglesa. Que mi sueño era jugar en el Manchester, no lo digo porque vengo para acá o voy a cumplir mi sueño. Creo que lo dije siempre desde niño que me gustaba jugar en el Manchester. Yo soy un jugador que le gusta ganar todo. Soy muy profesional en lo que hago. Vivo el fútbol, amo el fútbol. El delantero del Manchester United tuvo un mal partido frente al Sevilla por la Champions. Muchas críticas para el compatriota, para el delantero nacional. Pero nada salió como pensábamos. En su temporada y media en Manchester, apenas marcó 5 goles en sus 45 presentaciones. Criticado entre los fanáticos, no logró alcanzar ese nivel que lo llevó a ser el mejor de todos, apenas 3 años antes. Lesionado, cansado y sí, frustrado, deja a Manchester United. Creo que me acuerdo del primer entrenamiento que tuve, me di cuenta de muchas cosas y creo que después del entrenamiento llegué a mi casa y le digo a mi familia y a mi representante, le digo, no se puede asertir al contrato para volver al Arsenal. Inter, no para todos, estoy aquí por eso. La pesadilla terminó con un préstamo al Inter de Milán y la posterior venta de su ficha a los Lombardos. Traves Sánchez siendo importante, no en los últimos metros de la cancha, sino tirado atrás para el reparto del juego. Le llueven los elogios, se lo tildan de mago del Inter, Alexis Sánchez. Se reencantó con el fútbol en Italia, incluso ahora da entrevistas y en italiano. Primo estado de United, voleva por la situación. Primero estuve en el United, pero por la situación que estaba pasando ahí, quise respirar un poco de aire. Y cuando llegué a Inter me encontré con un entrenador que no se rinde nunca. No te las llamó lares. Hoy junto a Arturo Vidal comandan las esperanzas del equipo de Antonio Conte, en el intento de cortar la hegemonía de la Juventus en el Calcio. Nueve coronas en conjunto con el Barcelona y el Arsenal en quizás los clubes con los que más brilló al otro lado del charco. Aunque, paren, no me he olvidado. Antes te pregunté por qué era posible que un niño de Tocopilla alcanzara el éxito y se metiera a fuego en los corazones de los hinchas. Y no, no fueron solamente sus goles en Europa, tampoco esa simpatía y declaraciones llenas de risas. Fue cuando se puso la camiseta de La Roja. Miren esta imagen. Es cuando Alexis Sánchez debutó por La Roja. Estamos en La Calera, 27 de abril de 2006. Y ese día, pocos imaginaron que ese delantero superaría en goles a Caselli, Zamurano y Salas. El debut de Alexis Sánchez en la selección chilena adulta coincide con el debut tuyo también en la selección chilena adulta, ¿no? ¿Cómo estás? Sí, también. Por eso yo creo que no me voy a olvidar. No porque debuté yo, sino que porque debutó Alexis Sánchez. Era un niño, po. Era un niño. Era, como decía él, un cabro chico, cabro chico, Tocopilla. Alexis era un niño. Bueno, me acuerdo de alguna anécdota que contaban los compañeros de él en Cobreloa. Que cuando las ganas que tenía Alexis, la energía que tenía Alexis, o sea, pues de repente decían que estaban haciendo un trabajo de remate al arco. Alexis le pegaba y de repente le pegaba afuera. Y él mismo iba a buscar la pelota. No esperaba que le llegara después una pelota de vuelta. No me preocupa nada. Solamente me gusta jugar al fútbol y hacerlo entre la cancha. Y no me importa el rival. Total, tiene un buen equipo. Y que yo siempre lo cuento un poco esto, de la motivación y las ganas que tenía de ser uno de los mejores del mundo Alexis. Y eso lo demostró desde siempre. Desde cuando debutó en la selección y de cuando debutó en Cobreloa. Yo creo que esas características siempre la mantenimos. Su primer festejo fue el año 2007, en un amistoso ante Suiza jugado en Viena, ya con Marcelo Bielsa como entrenador. Sí, el loco. Fue quien consolidó la figura del niño maravilla en la roja. Yo creo que para toda esa generación dorada, y principalmente Alexis, que era el más joven de esa generación, fue un periodo de maduración. ¿Qué tan importante fue Marcelo Bielsa, por ejemplo, en ese crecimiento futbolístico de Alexis Sánchez? Fue importante. Fue importante no tan solo para Alexis, yo creo que para toda la camada de jugadores que tuvimos la posibilidad de ser también unos privilegiados, de ser dirigidos por él. ya que, bueno, él nos pudo sacar el mayor rendimiento posible de nuestras características como futbolistas. Rumbo a Sudáfrica 2010, anotó en tres oportunidades, siendo titular en 12 de los 18 partidos. Ya estaba en los ojos de todos. En la Copa del Mundo, las cámaras lo siguieron a él en el debut frente a Honduras. A pesar de no marcar goles, dejó buenas sensaciones, que valorizaron aún más su pase. Con Bielsa hacíamos fútbol, hacíamos nueve contra nueve. ¿Ya? Toda la cancha, sin arquero. Entonces hacíamos pareja. No sé, pues a mí me tocaba marcar un centro delantero, y el centro delantero me tenía que marcar a mí. Entonces un día me toca con Alexis. Alexis, endemoniado, me enganchaba para allá, bajaba a su día, y yo tenía que seguirle por toda la cancha, imagínate. Una cancha completa, nueve jugadores, hasta que no le digo, Alexis, Alexis, por favor, quédate quieto, porque me van a retar, me van a sacar, me van a jugar el próximo partido, si vos seguís haciendo todo lo que ha sido. Así que lo tuve que levantar de una patada, y Alexis, cálmate un poco, por favor. Ya con Jorge Sampaoli en la banca, y clasificados a Brasil 2014, Alexis demostró su crecimiento en una noche histórica de juego. Creo que jugamos todos de una manera para complicar al rival, y nada, los pone contentos de haber ganado el partido, y ser historia en este estadio, que es maravilloso. Uno a lo mejor no le va tomando el peso inmediatamente, seguramente lo seguiremos tomando cuando vaya transcurriendo el tiempo, como suceden con estas cosas. Esa selección en realidad, bueno, junto a Alexis, Gary, o los más jóvenes que eran en ese momento, Arturo, siempre hubo una muy buena relación, y yo eso siempre se los comparto a la gente que me pregunta, yo creo que eso también hizo a que nosotros jugáramos de la forma que jugábamos, o a poder conseguir triunfos históricos que todavía están ahí latentes en la gente. El 15 de noviembre de 2013, ante los inventores del fútbol, rememoró el doblete que Marcelo Salas había conseguido 15 años atrás en la misma catedral. Muy lindo que a un jugador lo deja la historia, y lo de Alexis, bueno, memorable. La Copa del Mundo de Brasil 2014 lo pidió en pleno cambio desde el Barcelona al Arsenal. El debut en Australia no pudo ser mejor. Se juntó con Arturo, el pelotazo de Arturo cambiándose la Aránguiz, Aránguiz con Alexis, Alexis y alguna figura dentro del área. ¡Ay, Aránguiz, Aránguiz! Aránguiz no tiene espacio, Aránguiz te lo creó. ¡Aquí está Alexis! ¡Alexi! ¡Apareció Aránguiz por la derecha y Alexis Sánchez mete la punta del zapato! Ante España, en esa legendaria presentación del Maracaná no marcó, pero sí silenció ciertas críticas de la TV española con una participación activa. Luego, los entristecidos amigos del chiringuito tuvieron que retractarse de lo dicho. Amigos chilenos, por cierto, en ningún momento ridiculicé a Alexis ayer. No. Dije que no entendía que una selección como España, campeona del mundo, estuviese asustada por enfrentarse a Alexis y a los demás. Creo que la mentidad de un chileno es ganadora y siempre tiene que hacer así desde pequeño. Yo desde pequeño siempre dije que quería ser el mejor del mundo y lograr grandes cosas. Y bueno, ese sueño que tengo, espero que nadie me lo quite. En 32 minutos jugando, soy el primer tiempo. En estos balones cuando vos te das cuenta que... Ahí va, ahí va para Sánchez. ¡Alexis, Alexis, Alexis, Alexis! ¡Alexi! ¡Oh, Alexis, Alexis, Alexis! Contra Brasil, este gol en el Estadio Mineirao nos volvió a meter en el partido que terminó, como todos sabemos. El ansioso sí por hacer un gol, sí, pero me tengo fe, la ocasión me la he creado. Cuando sale uno, entran todos. En la Copa América 2015 marcó solo este gol ante Bolivia en la fase de grupos. Eso sí, la vida le tenía preparado un momento estelar. ¡Le va a pegar Alexis! ¡Gol! ¡Gol! Sabía, sabía que no hablábamos con Chocomagro. Pero yo me veo. Vamos a tocar, estamos viviendo con Chocomagro. Y atención porque Alexis Sánchez ya está con la gente. Caos total en la Plaza de la Constitución. Pestejos desatados en la moneda con el cabro chico como uno de los más animados. Tocó el cielo en 2015 gracias a su pie derecho y un año después fue elegido como el mejor jugador de la Copa América Centenario. Yo siempre también cuento que la mentalidad que tenía Alexis, o la generación dorada en este caso, era una mentalidad que era de empuje. Siempre de ir al frente, siempre de querer ser los mejores, de conseguir algo, de estar ahí peleando en la punta. Yo creo que esa mentalidad, esas ganas de querer triunfar, Alexis la tenía de sobra. El 28 de marzo de 2017 contra Venezuela, rumbo a Rusia 2018, Alexis igualó el registro de Marcelo Salas con 37 goles, inscribiéndose como goleador histórico de La Roja. Y es importante, creo que hay jugadores que les queda mucho camino todavía, van a seguir rompiendo marcas por muchos años más. Antes que pregunten también contento por el tema de Alexis, es un momento que todo el mundo esperaba y que en algún momento tenía que pasar. Todavía no tomo la esfera de que soy el goleador histórico de la selección. Tengo 28 años, todavía me queda mucho por delante, soy muy profesional en mi vida, en mi carrera, me cuido mucho. El 22 de junio de ese año, nada menos que contra Alemania, superó al mítico matador. Se equivocó a Alemania, le queda Alexis con Vidal, Alexis, Alexis y el primero, Sánchez y el primero, Sánchez, gol, 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 gol. No lo dimensiono, creo que es algo que me daré cuenta cuando ya esté viejo, me sentiré en la casa, pero por ahora seguir disfrutando. Porque Alexis no solo ha hecho mayor cantidad de goles, yo creo que también es un gran asistidor. Yo creo que si contamos las asistencias de Alexis versus más los goles, creo que podemos llevar una sorpresa en cuántos goles él ha estado involucrado directamente. Goleador histórico dentro de la cancha, pero fuera de ella, también una máquina de generar millones. Este es uno de los tantos comerciales que Alexis ha grabado a lo largo de su carrera. Claro, sus goles, goles y goles lo hicieron una figura más que atractiva para marcas de teléfonos, bebidas isotónicas, afeitadoras e incluso alimentos para mascotas. Y la empatía en el caso de un líder de opinión, no solamente un rostro, como es Sánchez, es justamente la sencillez. O sea, en el fondo una persona que llegó a altos niveles en el deporte y también con un alto grado de influencia y poder con su opinión. Y a pesar de eso, es una persona que tú le sigues su trayectoria deportiva y su trayectoria como persona y en el fondo sigue siendo el mismo. También se convirtió en uno de los regalones del imitador Stefan Kramer. Corte de velo, por favor. Strishka. Strishka. ¡Chistiano Ronaldo! ¡Chistiano Ronaldo! ¡Chistiano Ronaldo! ¡Chistiano Ronaldo! ¡Chistiano Ronaldo! Conocí a Lumberto. Conocí a Lumberto. No los conozco perfecto. Te sigo en Instagram. Yo también te sigo. Le pongo like a todas tus fotos, te veo, loíto, y... Estetalo, Cristiano Ronaldo. ¡Je, je, je! ¡Estrica! ¡Shh! Ahora estamos en Copa Confederaciones. Estoy enfocada en que voy a salir campeón con la portugueria. Ahí digaíte. Porque la goba la va a ganar en Chile. Va a ganar Portugal. ¡Chile! ¡Portugal! ¡Chile! ¡Nosotras! ¡Nos ocho! ¡Nosotras! ¡Se dice nosotros en masculino! ¡Mirad, ay, qué! ¡Ándate, despacito conmigo! Despacito? ¿Queréis que guarda tu cuello despacito? Que te diga cosas a lo oído. ¿Y te aguardes si no estás conmigo? ¡Je, je! Pasito, pasito, suave, suavecito, y vamos cantando a Portugal de poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, y voy a notarle con esta cabeza. ¡Sí! ¡Eh! Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto. Porque un sueño que tenía desde pequeño, me entendí. ¡Chao, Chile! Ya te lo dije, en Instagram tiene cerca de 10,8 millones de seguidores que disfrutan con sus fotos en vacaciones, sus fuertes entrenamientos tipo Rocky Balboa, una que otra fotografía con alguna figura icónica, y los recuerdos con su entorno más íntimo. Usa Terno Armani, probablemente anda en Ferrari, pero es un tipo súper sencillo. O sea, es el tipo que vino del norte de Chile, jugó en el desierto de Atacama y llevó al Estreñato. Y no ha perdido en ese camino, en ese proceso, no ha perdido sus cualidades humanas. Y esas cualidades humanas que tiene, que es la sencillez, la espontaneidad, las va constantemente reflejando en los comentarios que hacen las plataformas digitales, las redes sociales. Su popularidad es tan grande que incluso se dio el gusto de actuar en su propia película, estrenada en 2019. ¿Cómo lo conocí? Si la cuento, no me la creen. ¡Ay, Dios mío! Cabro, chico, ¿qué hacía en mi auto aquí? ¡Alexis! ¿Y tu nombre? Héctor Armando Rojas Mendes, mi papá se llama Héctor Rojas, mi mamá Adriana Mendes, mi hermana Gloria Rojas Mendes, viene el pasaje de Rapón, 1745, 13B, sin timbre. ¿Alexis jugaba en algún equipo cuando tenía mi edad? Jugaba en Club Arauco, el club más chico era su mamá perdié de chiste que estocopilla. Oh, son los mesos pescados, capaz que se pide a Alexis, ¿no? Sabía que se lo iban a pidear. Sé que llegarás, atrévete a soñar, y así poder volar. Sé que llegarás, donde quieras estar. Vengan todos, pues. Solo hay que soñar, y así poder volar. Yo creo que lo que Alexis quiso reflejar en esa película fue un poco su vivencia de niño, de los sacrificios que tuvo que hacer, de las familias de donde uno viene. Sin duda que igual, bueno, Alexis es un histórico para nuestro fútbol, entonces yo creo que igual reflejarlo en una película, sea buena o mala, igual es lindo para cualquier persona que lo pueda demostrar un poco a los niños. Yo creo que ese es un poco el mensaje que buscaba Alexis. Una vida plagada de sorpresas, risas, momentos imborrables y goles, muchos goles. Alexis Sánchez, una figura rutilante que desde el norte grande llegó a lo más alto del fútbol mundial. Vuelvo a la pregunta, ¿por qué esto fue posible? La frase resume la respuesta, es la magia de perseguir los sueños. El niño maravilla, simplemente Alexis. El goleador histórico de La Roja, responsable del desahogo contenido por 100 años en Chile. El que, quién sabe, aún puede ser campeón del mundo. No seré yo quien le diga que no.